Ondas del Misterio presenta Carlos Muñoz Ferrada, astrónomo, sismólogo y científico Por más de medio siglo ha impactado al mundo Con sus pronósticos astronómicos y geofísicos Una de sus más estremecedoras predicciones Fue publicada en el diario El Sur de Concepción El jueves 19 de enero de 1939 En aquel entonces predijo que el 24 de enero De ese mismo año a las 7 y 10 de la noche Un terremoto devastaría a Chile Pero nadie creyó en él Efectivamente con sólo cuatro horas de diferencia Su pronóstico se cumplió A las 11 y 29 de la noche Durante 18 segundos Chile tembló Un gran terremoto destruyó cinco provincias en el sur de Chile Causando la muerte de 40 mil personas El pueblo se aterró Y todo quedó destruido En la mente de los que sobrevivieron Existía el recuerdo De aquel hombre Que lo había anunciado Unos días antes Con su ciencia geodinámica Este genio científico Ha superado todas las leyes De la astronomía moderna A través de sus cálculos No tan sólo ha acertado Numerosos terremotos Explosiones volcánicas Y alteraciones climáticas En diferentes partes del globo Además ha descubierto nuevos cometas y planetas Descifrando trayectoria Más Brillo Coloración Coordenadas siderales Y tiempos orbitales Con increíble exactitud Antes de ser vistos Por los grandes telescopios del mundo Algo muy interesante Es que usted hizo un estudio Y trazó Con cálculos Y con todo La órbita De este cometa planeta Porque usted nos habla Y nos dice que es cometa planeta Porque su movimiento No es algo normal No Que tiene unas velocidades Es un cometa planeta Porque tiene órbita elíptica Como cometa Y porque tiene gran masa Como planeta Como planeta Yo lo llamo entonces Planeta-cometa O sea Un planeta con cola Explica Explica Muñoz Ferrada Que este gran astro Que se acerca cargado De energía cósmica No cumple las leyes De la mecánica celeste Establecidas Posee una órbita elíptica Y viaja entre nuestro sol Y un sol negro Que se encuentra A 32 billones de kilómetros Entonces aquí En este gráfico Usted nos muestra En el gráfico ¿Verdad? De que en este lado Está La tierra La órbita De nuestra tierra Alrededor del sol Sí señor Y que él penetra En la órbita terrestre Aquí Pasando muy cerca De nuestro De nuestra tierra Entonces tarda 14 millones De kilómetros 14 millones de kilómetros Entonces acá usted En su gráfico Nos presenta Lo que es la estrella muerta O el sol muerto Este Este En ese sol muerto Él gira Aquí a 92 kilómetros Por segundo Entonces Además de esos 92 kilómetros Por segundo Él tiene otra velocidad Que es la más aterradora ¿Verdad? Que es la que se mueve Muy rápido Tiene tres velocidades Hombre Muñoz Ferrada Confirma Que este planeta Viaja A tres velocidades Una Alrededor Del sol negro A 92 kilómetros Por segundo Otra Cerca de nuestro sol A 76 kilómetros Por segundo Y una tercera velocidad Máximo Lo máximo Lo tiene En la mitad De la órbita A 300 kilómetros Por segundo O sea Un milésimo De la velocidad De la luz Eso es rápido ¡Luz! Este cuerpo No va a pasar Desapercibido Todo el mundo Lo va a ver Y va a haber Gran confusión Más que confusión Y le van a dar Un sinnúmero De interpretaciones A este asunto ¡Uf! Mucho ¿Qué consecuencias Sobre nuestro planeta? Los dos Terroríficas Luego Cada cual Arregles He calculado Tres puntos Triangulados De alta Sismicidad Que se aproximan El norte De la costa Del Mediterráneo Provencia Y Estonia La costa Sur Del Pacífico De Acuadorís Oriquipa Y Jawa Sumatra Y Volmeo Tres puntos Estos puntos Van a ser Terremotos De carácter Volcánico El gran campo Gravitacional Que trae Este astro Nuevo Que hace Trece mil años Que no penetró Y que Trece mil años Atrás Fue en los tiempos De Atlántida Perdida Tiene resonancia Y efectos Que a los reflejos Que a la debilidad Queda El gran cambio Ese gran cambio El cual usted viene estudiando Desde 1940 ¿Verdad? Que viene estudiando Ese astro Van 59 años De documentación Ese gran cambio Es humano Además Es a la Tierra Porque indica Un cambio De polos De geofísico Y humano Geofísico Y humano Y se habla De que va a haber Un cambio De los polos Magnéticos De la Tierra Son tantas Las cosas Que lamentable La humanidad No está preparada El cambio Viene La destrucción Viene Y Más que nada Afectará A la humanidad En su existencia En su producción En su subsistencia Misma Ondas del misterio Presenta Resenta Carlos Muñoz Ferrada Astrónomo Sismólogo Y científico Por más de medio siglo Ha impactado Al mundo Con sus pronósticos Astronómicos Y geofísicos Una de sus más Extremecedoras Predicciones Fue publicada En el diario El Sur de Concepción El jueves 19 de enero De 1939 En aquel entonces Predijo Que el 24 de enero De ese mismo año A las 7 y 10 De la noche Un terremoto Devastaría A Chile Pero nadie Creyó en él Efectivamente Y trazó Con cálculos Y con todo La órbita De este cometa Planeta Porque usted nos habla Y nos dice que es cometa Planeta Porque su movimiento No es algo Normal No Que tiene unas velocidades Es un cometa Planeta Porque Tiene órbita Elíptica Como cometa Y porque tiene gran masa Como planeta Como planeta Yo lo llamo entonces Planeta Cometa O sea Un planeta Con cola Explica Muñoz Ferrada Que este gran astro Que se acerca Cargado de energía Cósmica No cumple Las leyes De la mecánica celeste Establecidas Posee una órbita Elíptica Y viaja Entre nuestro sol Y un sol negro Que se encuentra A 32 billones De kilómetros Entonces aquí En este gráfico Usted nos muestra En el gráfico ¿Verdad? De que en este lado Está La tierra La órbita De nuestra tierra Alrededor del sol Y que él penetra En la órbita terrestre Aquí Pasando muy cerca De nuestro De nuestra tierra Entonces Tarda 14 millones De kilómetros 14 millones De kilómetros Entonces acá Usted En su gráfico Nos presenta Lo que es La estrella muerta O el sol muerto En ese sol muerto Él gira Aquí A 92 kilómetros Por segundo Entonces Además de esos 92 kilómetros Por segundo Él tiene otra velocidad Que es la más aterradora ¿Verdad? Que es la que se mueve Muy rápido Tiene tres velocidades Hombre Muñoz Ferrada Confirma Que este planeta Viaja A tres velocidades Una Alrededor Del sol negro A 92 kilómetros Por segundo Otra Cerca de nuestro sol A 76 kilómetros Por segundo Y una tercera Velocidad Máximo Lo máximo Lo tiene En la mitad De la única A 300 kilómetros Por segundo En sólo Cuatro horas De diferencia Su pronóstico Su pronóstico se cumplió A las 11 y 29 de la noche Durante 18 segundos Chile tembló Un gran terremoto Destruyó cinco provincias En el sur de Chile Causando la muerte De 40 mil personas El pueblo El pueblo se aterró Y todo quedó destruido En la mente De los que sobrevivieron Existía el recuerdo De aquel hombre Que lo había anunciado Unos días antes Con su ciencia geodinámica Este genio científico Ha superado Todas las leyes De la astronomía moderna A través de sus cálculos No tan sólo Ha acertado Numerosos terremotos Explosiones volcánicas Y alteraciones climáticas En diferentes partes Del globo Además Ha descubierto Nuevos cometas Y planetas Descifrando trayectoria Más Brillo Coloración Coordenadas siderales Y tiempos orbitales Con increíble exactitud Antes de ser vistos Por los grandes Telescopios del mundo Algo muy interesante Es que usted Hizo un estudio O sea Un milésimo De la velocidad De la luz Eso es rápido Luz Este cuerpo No va a pasar Desapercibido Todo el mundo Lo va a ver Y va a haber Gran confusión Más que confusión Y le van a Agarro Sin número De interpretación A esta ocasión Mucho ¿Qué consecuencias Sobre nuestro planeta? Los dos Terrolíticas Luego Cada cual Arreglesela Como pueda He calculado Tres puntos Triangulados De alta Sismicidad Que se aproximan El norte De la costa Del Mediterráneo Provencia Y Estonia La costa Sur Del Pacífico De Alfonso Y Zoriquipa Y Jawa Sumatra Y Volmeo Tres puntos Estos puntos Van a ser Terremotos De carácter Volcánico